Esta fue la acusación que llevó al secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, a anunciar denuncia penal por el delito de injuria en contra del concejal de la Alianza Verde, Martín Rivera. Usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa. Sí, señor. Y aquí Jaime Flores también me ofreció. Entonces no es ningún show. El cabildante aclaró posteriormente en un trino que la denuncia que hizo no era en relación con el POT ni con ningún proyecto de acuerdo, sino con un ofrecimiento el año pasado en el despacho de la propia alcaldesa. El secretario insiste en que no ha hecho ofrecimientos de burocracia a concejales y se mantiene en que la decisión de la Alianza Verde de apoyar el POT en bloque es democrática. La ley 974 establece claramente que los partidos políticos pueden sesionar, debatir, zanjar las diferencias a través de la deliberación y de las votaciones. Y cuando de manera mayoritaria se toma una postura de partido, esta será la postura de todos los integrantes de la bancada, lo cual en ningún momento cercena la posibilidad de que todos los integrantes de la bancada expresen libremente sus posiciones. Primero, creo en Martín Rivera, que es un concejal serio y respetuoso. El del show es el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Segundo, la discusión central aquí es el POT y que no nos pueden obligar a cambiar ni siquiera una coma cuando hay problemas tan graves como vivienda, como no hacerla a lo norte, como no tener una norma jurídica clara. Concejales como Lucía Bastidas insisten en que se debe abrir el debate sobre la repartición de mermelada en la administración distrital. Digámonos la verdad, ¿quién tiene representación política? ¿Cómo fue esta escogencia? ¿Quiénes están trabajando en los diferentes cargos importantes de la administración? Para nadie es un secreto que toda la lista del Partido Verde está en cargos claves en la administración de Bogotá. Los cuatro concejales que tienen críticas al POT podrían utilizar la figura de la objeción de conciencia y acudirán a la presentación de proposiciones para modificar los artículos con los que no están de acuerdo.